La comunidad mexicana es una de las comunidades más grandes y más importantes de los hispanos que vivimos en el estado de New Jersey. ¡Viva México, señores! ¡Que viva México! ¡Viva! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Estamos aquí con Doña Gaby. Hola, Doña Gaby, ¿cómo estás? Ya la conocemos de algunos otros videos y otros eventos que estamos haciendo. Así que, Doña Gaby, cuéntanos cuál es la función principal de este evento y de cómo se está apoyando a la comunidad mexicana y latino hablante en general. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela y en este momento estamos haciendo por primera vez Plaza Garibaldi para sacar una reina y una princesa para festejar las fiestas de independencia de México. Pero nosotros, al ser nuevos, vamos con otra visión. Queremos cada año impulsar a dos niños mexicanos. Vamos a darnos becas. Mi meta es 10 mil dólares, pero ahí la llevo. O sea, no ayuda, o sea, de verdad, apoyando a la comunidad. Sí, porque algún día aspiramos a que los mexicanos sean alcaldes, políticos. Simplemente, aunque sean exitosos, nuestro esfuerzo habrá valido la pena. Así que la comunidad mexicana de acá de Paseic se ha organizado, han hecho este evento para recoger fondos también, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se pueden ellos comunicar en este tipo de eventos en el futuro para que también puedan apoyar? Bueno, estamos puestos en todo, en Instagram, en YouTube, y estamos ofreciendo las becas. Los niños tienen requisitos. Primero, ser mexicanos o hijos de padres mexicanos. Buenas calificaciones, por supuesto. Y tienen que presentar un essay en español. ¿Por qué en español? Porque se trata de seguir conservando nuestra cultura. ¿Verdad? Perfecto. Y al final, vamos a elegir cinco. Ok, de esos cinco, en el evento principal, que es el 16 de septiembre, que es el grito de independencia, vamos a elegir dos. O sea, se van a rifar dos públicamente y esos dos son los ganadores. Ay, excelente. Pues de verdad, muchas gracias porque sabemos que aquí Doña Gaby es súper activa en todas estas cuestiones sociales para apoyar a la comunidad mexicana y bueno, hispanohablante en general. Así que muchas gracias por todo este trabajo. Y justamente estamos aquí para contarle a la gente, informarle que más se unan, ¿no? Claro. Y permita que haya, pues, muchísima más información al respecto. Claro, con esto vamos a tener, viene una banda de Culiacán, tenemos grupos folclóricos que vienen desde Chicago. Va a ser una gran celebración. El evento va a durar 12 horas y esperamos que todo el mundo venga a ver lo que hacemos los mexicanos. Una celebración a los mexicanos de fiesta larga. Claro que sí. Ay, bueno, Doña Gaby, pues muchas gracias. Viva México, gracias. Gracias. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Y cuénteme un poquito la organización a la que pertenece y lo que están haciendo. Ok, bueno, mi nombre es Cirilo Grande Castillo, somos amigos del Gallo, también somos amigos de Gloria y venimos a apoyarle en su evento, en esta coronación para la reina de las fiestas patrias. Parece que por primera vez lo está organizando ella, ¿verdad? ¿Se dedica a cantar? No, no. ¿A bailar? Ojalá. Porque lo veo con el sombrero, entonces no sé. Somos un grupo de danza folclórica mexicana. Ah, pero yo me creí el cuento de cantante. Pues, es por el traje de charro. Así es, tengo mis dos compañeras, de los varios que somos, solamente hoy acudimos tres personas. ¿Y originalmente de qué parte de México son? Somos de Puebla. ¡Oh, viva Puebla! Sí, oaxaca. Oaxaca, ya acabé de ir a Oaxaca y acabé de ir a Puebla. Sí, ajá. Venga, no. ¿Le gustó? Zully Montserrat Villanueva Martínez. ¡Qué traje tan lindo! Sí. ¿Tú te cuentas un poquito que bailas? ¿Traje bailes típicos? Sí, bailes típicos, me encanta bailarlos y pues aquí estoy. ¿Desde los cuántos años empezaste a bailar? Uy, como desde los nueve. Me encanta que en tu familia te hayan incitado a que continúes con las tradiciones mexicanas, eso es muy importante, ¿verdad? Claro que sí, ellos me han enseñado las valores mexicanas y pues sigo las tradiciones. Muchas felicidades, me voy a pasar por aquí porque estoy muy lejos y no me alcanza la mano y el micrófono. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Dora Pereira. ¡Qué bonito traje! ¡Qué colorido! ¿De qué área es? El traje es de Jalisco, pero yo soy originaria de Guerrero. ¡Ay, me encanta! Y también se dedica a bailar. Sí, no tiene mucho que me integre al grupo y bueno, pues acudir a todas las presentaciones, es algo muy bonito promover nuestra cultura y no dejar que nuestras raíces se mueran. ¡Ay, me encanta! ¡Claro que sí! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí los que colocan el ambiente y la música. Cuéntenos el nombre de la agrupación, de qué parte de México son, a quién pase y cómo les pueden contactar, o hacia dónde más van, bueno, todos, cada uno me dice un pedacito chiquito. Bueno, yo soy Eduardo, soy de la Ciudad de México, pero bueno, el nombre te lo puede contar Dani, ¿sabes? Es el especialista, porque el nombre y, a ver, acá está. A ver, siguiente. Un buen Dani. ¿Quieres tomarlo para que lo podamos ir rotando? Bueno, yo soy el director del mariachi Chimali, y Chimali es porque nosotros, bueno, el mariachi Chimali es porque Chimali en náhuatl es escudo, y el escudo que traemos es porque también el mariachi surgió después de la pandemia, como los guerreros Chimalis en Chimalhuacán, eran los guerreros que defendían al pueblo, entonces nosotros somos los guerreros de Chimalhuacán, es el Estado de México, se le pertenece a los aztecas prácticamente. Y, bueno, por eso, mariachi Chimali, y nada, pues aquí con los chicos todos de México y Latinoamérica. Ah, me encanta, gracias, vamos contigo. ¿Tú de qué parte eres? ¿Cuánto te dedicas a la música? No sé. Bueno, me dedico a la música desde que tengo memoria, ¿no? Siempre me ha gustado. Soy de Colombia, soy de Barranquilla, somos paisanos. ¡Colombiano! Entonces, pero en Colombia se ve mucho la cultura mariachi, ¿no? Se encanta la música. Entonces, desde siempre me ha gustado y, bueno, se dio la oportunidad aquí de entrar con los maestros de Chimalhuacán y contento. Mucho gusto, soy Gregorio, llevo 30 años ya de Bihuelista y no más. Soy de Colombia, de Cúcuta. ¡Ah, no! Con razón, ¿tú sabías? Es que dice son bravas, entonces él sabe, por eso es que no dice. Tanto así que dicen que secan en la roja machetada. ¿Es que dice que las Santanderías las somos bravas? ¿Son bravas? No dice eso. Ah, no sé. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo, yo soy de la mitad del mundo, Ecuador, por donde pasa la línea equinoccial, pero especialmente soy de Quito, de la capital. Sí, yo me dedico al mariachi también allá en Ecuador, también trabajaba de esto y ahora tengo la oportunidad de estar en Chimalhuacán con Dani. Ahí estamos surgiendo, como dice él, después de la pandemia, sigamos adelante. Y bueno, para las contrataciones ya Dani les da aquí los números y las redes sociales, sí. Gracias. Que no se olviden de llamar. Claro, para las redes sociales, mariachi Chimali, se escribe Chimayi como con doble L, se pronuncia Chimali. Y el número de teléfono es el 818-530-8287, igual, arroba mariachi Chimali en todas las redes, Facebook, Instagram, TikTak, donde sea. ¡Me encanta! ¡Viva México, señores! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos secas, debajo de esas dos secas, qué bonitos ojos tienes! ¡Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear! ¡Viva México! Y como estamos también en el proceso de la coronación de la nueva reina y princesa de las fiestas patrias, pues aquí estoy con las chicas actuales que van a entregar la corona, así que comencemos por aquí con la reina. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Leslie Tapia. ¿De qué parte de México eres tú o tu familia? Mi papá es de Ashutla, Puebla, y mi mamá es de Martínez de la Torre, Veracruz. ¡Ay, me encanta! Y cuéntame un poquito de cómo fue este proceso, esta iniciativa de participar. ¿De dónde salió la idea? ¿Cómo te animaste o qué pasó? Me animé porque durante COVID yo quería participar, pero por lo mismo de COVID no había ningún evento para las fiestas patrias y ya que este año volvió a empezar, fue cuando yo decidí participar y fue cuando me animé más, porque más joven sentía que como que con los nervios no podía. ¿Y cómo es el proceso de selección o cómo funciona? Para nosotras, con la organización de OMAO, hicieron tres rondas. Hicieron la ronda de la presentación, nuestro introduction, se puede decir, que fue con un vestido casual y la coreografía. La segunda fue... ¿Tienes que bailar? No, coreografía de modelaje, se puede decir. Ah, ya, 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 ok, te entiendo. Sí, ya de ahí fue la segunda coreografía, era del traje tradicional, donde cada quien rifaba un estado. A mí en este año me tocó representar al estado de Nayarit y ya de ahí presentamos un poco de información para tratar de animar a la gente que fueran a visitar ese estado. Y ya la última ronda fue la del modelaje en el vestido de gala. Y ahí fue donde después hicieron preguntas generales y la coronación. Ay, me encanta. Bueno, gracias. Hola, hola por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Lucy Hernández Montero. Cuéntame, ¿de qué parte eres tú o tus papás? Mis papás son de El Carmen Tequesquitla, Tlaxcala. Somos orgullosamente tlaxcatecas. Ay, fui por ahí a Valkirico, en Tlaxcala. Es hermoso el Valkirico en Tlaxcala. Es un pequeño España, ¿verdad? Sí, muy hermoso. Un pequeño barrio europeo, pero uff, muy bonito, muy lujoso. Demasiadamente lujoso, está muy hermoso. Sí, cuéntame un poquito de tu experiencia participando acá y de que, bueno, ahora, bueno, fuiste elegida la princesa, pero vas a entregar la corona. Entonces, cuéntame cómo fue ese proceso. Sí, pues el proceso fue muy hermoso. De hecho, fue una experiencia muy bonita. Me animé a hacer el reinado por parte de que siempre he querido participar, a ser un ejemplo para las muchachas. Es una experiencia muy bonita. Las muchachas llegan a aprender mucho de la cultura mexicana. Y yo creo que es algo que no es solo para el jurado y el público, sino que es algo también para ellas, para subir su autoestima y que ellas se animen a hacer algo para su comunidad y representen a su comunidad mexicana, más que nada. Entonces, es un proceso muy lindo, muy hermoso y conocen a muchas muchachas, igual que se están animando entre ellas, como mujeres, apoyándonos siempre. Me encanta. ¡Viva México! ¡Viva México! Aquí yo ya feliz con mi margarita salucita. Tradicional con su tahini y todo, para que vean. Un poquito de este, por favor. Es un puerto de hecho. Ah, ok. Ajá. Gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! que nos mataron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Y si son tóxicas, son más divinas. ¡Arriba las tóxicas! ¡Gracias! Somos tantos mexicanos, somos tantos colorados, tantos rojos, tantos blancos, tantos, gente que comemos tortillas, frijoles, no palitos, en salsa, de molcajete, que no podemos dejar de pasar estas fiestas patrias. Y doña Gaby fue la que alzó la mano. Dijo, yo voy, ya estamos muy a corto de tiempo, y dijo, vamos a hacer el festival. ¿Sí o no, doña Gaby? Háblenos un poquito de lo que viene, de lo que va a venir, de lo que va a hacer, de lo que está haciendo. Un aplauso, por favor. ¡Gracias! Pero esto se puede hacer gracias a todos los grandes empresarios de PASEI, que colaboraron con mucho dinero. Porque este festival cuesta mucho, pero somos un equipo. Y yo dije, hay que devolverles a los mexicanos un poquito de nuestras ganancias y hacer esto posible. Vamos con una nueva visión. Y este año, por primera vez, vamos a realizar dos becas. En el pueblo tenemos una muy rica gastronomía, que incluye semitas, moghe polgano, rajas polganas, y uno de mis favoritos, los tacos árabes. Aquí tenemos una riquísima gastronomía, que incluye la estrella de los platillos, que son los tamales chapánecos, los tamales de chifilí. Si buscan algo auténtico en México, no pierdan la oportunidad de visitar a mi hermoso estado de Chiapas. Veracruz es tan increíble, con nuestras hermosas flores azules y de la cultura. Me encantaría ir al nuestro carnaval. Es el evento más espectacular de Veracruz. Oaxaca es uno de los estados con mayor biodiversidad en todo México. Es tan hermoso, tan único, tan auténtico, que me quedo sin palabras, definitivamente. Tiene una gastronomía muy amplia, que va desde los tamales oaxaqueños, los cuales son exitos, como el mole, el chocolate, los chapulines, y las playudas también, las playudas son deliciosas. Estoy representando a mi hermoso estado de Jalisco. Y me llena el pecho de orgullo esta noche estar hablando de un tan hermoso estado. Nosotros contamos con más de 100 municipios que nos conforman. También me gustaría hablar de las hermosas playas de Puerto Vallarta y su bahía de banderas. Nosotros contamos con demasiadas comidas deliciosas, sus tortas ahogadas, su carne en su jugo, unas sabrosas jiricayas, y en calor de zapopan, unas deliciosas cejuinos. Mi estado de Campeche está ubicado al sureste de México y al oeste de la península de Yucatán. Campeche se formó en el año 1862, después de un largo disputo entre los habitantes de Campeche y el gobierno del estado de Yucatán. Cuéntanos por qué Puebla es tres veces heroica. Puebla es tres veces heroica por la batalla del 5 de mayo, porque es la zona de la revolución y por la toma de Puebla en abril 2. Gracias. Y platicanos un poco del significado de la fiesta de la Guelaguenza, su origen y lo que es. Puebla es uno de los eventos más importantes de Oaxaca, porque ahí cada una de las regiones de los 560 municipios que lo conforman, mandan a sus representantes y cada uno puede representar a cada una de sus culturas, mediante la danza, música, su gastronomía. ¿Cuál es el origen de la palabra mariachi? El origen de la palabra mariachi es maya del mariachi. No estamos evaluando belleza, estamos tratando de seleccionar dos personas que representen a la comunidad. Y yo sé que en Pasei y en todo el estado de New Jersey hay suficientes eventos, ojalá que a ustedes, porque las que hayan sido seleccionadas estén ocupadas, a todas les toca representar la comunidad. Ustedes tienen que entender que la comunidad mexicana es una de las comunidades más grandes y más importantes de los hispanos que vivimos en el estado de New Jersey. Ya no somos un número a ignorar, nosotros somos el 30% de la población en el estado y todo lo que nos comemos, lo que nos vestimos, los carros que compramos, las casas, suman casi 100 millones de dólares al año. O sea, que económicamente somos la fuerza de este estado. Si los dueños de pequeños negocios hispanos no nos hubiéramos recuperado de la crisis financiera del 2010. Y las mujeres latinas abren negocios seis veces más rápido que cualquier otro grupo del niño. Entonces, primero queremos reconocer eso porque como padre de dos hijas, esto es muy difícil. Muchas felicidades a Reina Rodríguez del estado de Puebla, nuestra nueva Reina 2023. Reina Rodríguez se lleva 500 dólares y un viaje para dos personas a Washington DC. Muchas felicidades. Reina Rodríguez del estado de Puebla. Mis queridos y queridas, hasta aquí ha llegado este video. La verdad es que estos son los tipos de eventos que hay que apoyar para que la comunidad mexicana siga creciendo en todo su esplendor. Pero no solamente México como hermano mayor de Latinoamérica, sino todos los hispanohablantes que estamos en este país y que podemos demostrar que estamos aportando cosas buenas. Así que bueno, ahí tuvieron ustedes la coronación de la Reina de las Fiestas Patrias. Y bueno, pues sobre todo apoyar a estos jóvenes también y las becas que les están dando. Y sobre todo también los recursos que se logran recaudar para pues darlos en pro también de las causas sociales. Así que tienen ahí su ganadora, señores. Puebla ha sido la ganadora y la primera princesa Oaxaca. ¿Se lo esperaban o no? Cuéntenme a ver. Así que sin más, recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy con Alexa López Col. Sin más, mijos, nos vemos en la próxima. ¡Hágale a ver! ¡Nos fuimos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Este es la cumbia de buenos amigos, suena la cumbia el Xochimilco. Este es la cumbia de buenos amigos, suena la cumbia el Xochimilco. Y en los canales voy a navegar y por las aguas voy a trabajar. Y en los canales voy a navegar y por las aguas voy a trabajar.